con Rubén Urchitano porque comienza esta zafra de remates de primavera hablando justamente y adelantando lo que va a haber este año comenzará el viernes 4 en Colonia Valdense y luego se realizará otro en Grumén el 19 de agosto así lo destacaba Rubén Urchitano dos muy buenos remates con una oferta donde la gente va a tener tanto ganado como maquinaria, herramienta y bueno, creemos que después para adelante por ahí si el tiempo sigue acompañando bueno, se va a incrementar la oferta hoy la oferta son estas 300 y algo de reses en cada remate donde destacamos los muy buenos ganados recién paridos y próximos que la gente busca y también los muy buenos lotes de ternera la herramienta, evidentemente el que la precisa la va a ir a buscar, tiene los plazos creemos que es importante el apoyo del banco del Escotia y lo veo bien, realmente lo veo bien ¿Hablemos de características de cada uno de estos remates? Bueno, el primero es el 4 en Valdense con 300 holandos donde hay unas 150 vacas y vaquillonas recién paridas y bien próximas después hay unos ganados un poquito más demorados para septiembre y octubre y unos muy buenos lotes de ternera de la sucesión de Jesús Brassetti como así también el parque de maquinaria de ese tambo eso es lo que hace el 4 y el 19 en Grumén local muy conocido un lugar donde los productores de todo el país conocen el ganado que va a la pista de Grumén y por lo tanto en ese remate la característica es que va a ir el ganado kiwi, el ganado jersey y el ganado volando en todas las categorías más un parque de maquinaria bastante importante también de un estambo de ahí de la zona que es muy conocido también con Scotia Van con los 6 meses y con las líneas especiales de Van ¡Gracias! ¡Gracias!